¡Jopeta! ¡Jopeta! Pues ya me lo quería comer todo. Ser celíaco es un rollo, mami. ¡Me enfado! Bueno, ya tenemos casi todo listo para la fiesta de cumple, porque hoy es el cumple de las trillizas de Mara, de Lara y de Sara, que estarán a punto de venir. Las trillizas han traído algo para que tengamos un snack juntos y cantemos el cumpleaños feliz en el cole. Y por aquí, Noa, Noe y Sergio les han preparado unos regalitos. ¿Qué os parece? ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Me encantan vuestros gorritos de cumple! Pues sí, mami. La verdad es que teníamos muchas ganas de esta fiesta de cumple. Es súper divertido hacer cumples en el cole. Pues sí, lo cierto es que sí. Oye, mami, hueles súper bien. ¿Puedo ver lo que han traído las trillizas para tomar en el almuerzo? Sí, claro, lo puedes ver. ¡Mami! Esto tiene una pinta deliciosa. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Por favor, mami, dime que esto es sin gluten y que lo puedo comer. Por favor, por favor, por favor. ¡Ay! Pues la verdad es que no lo sé, chiquitina. Yo creo... No, cariño. Estos son galletas Oreo normales y esta es una tarta que lleva trigo. No lo puedes comer, mi vida. Eres celíaca. No puedes tomar gluten. ¡Jopeta! ¡Jopeta! Pues yo me lo quería comer todo. Ser celíaco es un rollo, mami. Me enfado. No quiero estar en esta fiesta. ¡Adiós! Pobrecita tu hermana. Se ha enfadado mucho. La verdad es que yo la entiendo. Debe de ser un rollo ir a las fiestas y no poder comer nada. Sí, aunque es un poco raro. Yo avisé a las trillizas de que Noe era celíaca. Porque, claro, la pobre se siente fatal cuando va a los sitios y no puede comer. Es un poco extraño que no hayan traído nada que ella pueda comer. A ver si vienen ya y les preguntamos. ¡Happy birthday to me! ¡Happy birthday to me! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que ya estoy aquí! ¡Hola, Mara! ¿Dónde están mis hermanitas? ¡Ay, yo qué sé! Es que van muy lentas ellas, ¿sabes? Por eso yo he venido la primera. ¡Espera! ¡Ay, ay! ¿Habéis visto las cosas que hemos preparado? Sí, Mara. Pero te avisé de que Noe es celíaca. No puede comer gluten. Y el pastel y las galletas tienen gluten. No puede comer nada. ¡Ah! ¡Ay! Es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ha sido fallo mío! Que es que se me ha olvidado traer todo lo que he preparado para Noe. Sí, le he preparado un montón de cosas. Pero se me han olvidado en el coche. En el coche de mi mamá. Espera, que voy a por ella. ¡Ay, menos mal! Pues a ver si encontramos a Noe, porque está enfadadísima. ¡Ah! Pero si es mi mejor amiga, ¿cómo no me voy a acordar de ella? A ver si la encuentro. Ya estamos aquí. ¡Tamo aquí! ¡Tamo aquí! ¡Tumpleaños feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ti! ¡Ti! ¡Es nuestro cumple! ¡Qué divertido! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ah! ¡De galo! ¡Tom para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa eres, Lara! No son todos para ti, hombre. Hay uno para tu hermanita Mara y otro para tu hermana Sara. ¡Ah! ¡Pues qué pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no, Mara! ¡Que no quiero ir a tu cumpleaños! ¡No quiero y no quiero y no quiero! ¡Ay! ¿Te vas a fiar de mí o no te vas a fiar de mí? ¿Que te he dicho que tengo una sorpresa? No, porque no puedo comer nada. Y es un rollo. Siempre voy a los cumples y no puedo comer nada. Estoy más harta que harta de ser celíaca. Pero, pero, que eres mi mejor amiga. ¿Tú te piensas que a mí se me va a olvidar algo tan importante? Pues parece que se te ha olvidado. Porque lo que has puesto ahí es todo con gluten y no lo puedo comer. Y estoy súper triste. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No te pongas así! ¡Que te he dicho que tengo cositas para ti! ¡Venga, venga! Siéntate. Que te voy a dar yo a ti todo lo que te he preparado. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vale! ¡Para empezar! ¡Señoras y señores! ¡Gominolas de piña que he hecho yo misma! Piña, piña para el niño y la niña. Y no tienen nada, nada de gluten. Y son súper saludables porque las he hecho solo con frutita y una chispitina de miel. Están súper ricas. Me costó un montón de trabajo hacerlas, ¿eh? ¡Mmm! ¡Pues sí que está esto rico! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a patentar. De segundo, a las ricas palomitas. ¡Mmm! Para el niño y la niña también. Esto también lo podemos comer todo. Porque las palomitas de maíz no tienen gluten. Así es que lo pueden comer los celíacos, los no celíacos, los, 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 los palomitas lovers. Estoy contentísima, mami. Sobre todo de que mis amigas se hayan acordado de mí. Eso es lo que mejor me hace sentir, la verdad. ¡Ay! ¡Cien que somos mejores amigas, mujer! Bueno, aún tengo otra sorpresa, ¿eh? ¿Más? ¿Seguro? Sí, sí. Algo que también he hecho yo misma. Ahora mismo vuelvo. ¡Pazo, paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, que yo te ayudo. ¡Oh! Pero este pastel de chocolate tiene una pinta deliciosa. Sí. Y está hecho con chocolate puro puro al 80%, que es el único que se debe de comer. Porque tiene menos azúcar. Y además, mmm... Está hecho con harina sin gluten. Y unos huevecitos. Y no me acuerdo que más, porque me ha ayudado mi mamá. Claro, yo sola no lo podía hacer. Bueno, pero solo con que hayas participado ya es súper, súper bonito, Mara. Muchas gracias. Mira, tiene el huequecito para que pongamos ahí vuestra velita y podamos cantar cumpleaños feliz con este pastelito chiquitín sin gluten. Y para el resto, pues el otro con gluten. ¿Qué te parece, Noe? Pues, ¿qué me va a parecer? Que me muero de la emoción. ¡Ay, ay, qué bien! ¡Qué bien huele ese pastel! Bueno, no te tires al suelo, locuela. A ver, a ver, a ver... Aquí. Bueno, pues, ¿qué os parece si antes de soplar las velitas y cantar el cumpleaños feliz, les damos a las chiquitinas sus regalos? A mí esto me parece una gran idea. ¡Qué graciosa eres! Ya estás empezando a hablar, mi chiquitina. Bueno, dice que le parece una gran idea. Así es que vamos a empezar con tu regalito. Mira, este regalito te lo hemos comprado todos los de la clase juntos porque sabemos que es algo que te iba a hacer muchísima ilusión. ¿Quieres que te lo abra? ¡Ti, ti, 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 tipo pavo! Muy bien, vamos a ver. Vamos a abrirlo por la forma... Yo creo que un juguete o un muñeco no va a ser. A ver, a ver... ¡Yupi! ¡El libro de los juguetes de Arancha! El de Princesa por un día. Como te gusta mucho su canal, hemos pensado que te gustaría también leer esta bonita historia. ¿Qué te parece? ¿Por qué me va a parecer? ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué divertido! Pero yo tengo un poberna. ¿Tienes un problema? Sí. Uno muy gordo. ¿Un problema muy gordo? ¡Ti, muto, muto, muto! ¡Que no te lees! Ya lo sé, cariño, pero eso no es un problema. Te lo leeré yo, te lo leeré a tu mamá, no pasa nada. ¡Ah! Buena idea, no te me había ocurrido. ¡Regalito! Esta vez para Mara. A ver, Mara, que te lo voy a abrir yo. A ver qué hay aquí. Vamos a ver si lo podemos abrir. ¡Hala, lo que veo por aquí aparecer! La verdad es que este no sé qué es lo que es, porque lo han preparado los compañeros de clase. Sí, pero, pero, no me lo puedo creer. Pero como le habéis regalado un móvil, si es muy chiquitina. ¡Ay, ay, ay! Madre mía, madre mía, madre mía, que me va a dar, que me va a dar un síncope, me va a dar un ataque al corazón. Pero, pero, ¿cómo se puede tener tan buenísimos amigos? ¡Un móvil! Se llevo pidiendo un móvil desde que tenía tres meses. ¡Un móvil! ¡Un móvil! ¡Pero, pero cuánto te quiero, no! Espera un poco, amiga, eh. Tienes que abrirlo. Es que, es que he reutilizado esa caja, pero, pero no hay un móvil dentro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cómo se te ocurre? ¡Hombre, menuda decepción! Bueno, tú abre la caja, que a lo mejor te gusta lo que hay dentro. ¡Ah! Venga, vale. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Esto te va a encantar! Es, a ver, a ver, unas cartas de memoria para aprendernos las banderas del mundo. Esto lo podemos usar como material de clase. Mirad la bandera de Lituania. ¡Ah! Mirad, mirad, mirad la de Polonia. ¡Wow! Portugal. The United Kingdom. España. ¡Ah! ¡Nos lo vamos a pasar genial! Además, tú tienes muchísima memoria y seguro que ganas siempre. ¡Papaya! ¡Me encanta! Bueno, no será un móvil, pero es un juego de banderas. Y me chiflan las banderas de los países. Muchas gracias, amigos. De nada. A ver, a ver, a ver. Y por último, vamos a ver qué hay aquí. ¡Paparapará! ¡Uy, qué papel más divertido, así de gatitos! ¡Hala! ¡Pero qué guay! ¡Ay, el perfume de Ariana Grande! Con lo que a ti te gusta. Le encanta a esa cantante. Siempre está cantando. ¡Ay! Ahora vas a poder oler como ella. ¡Ah! ¡Pero qué suerte! ¿Cómo sabíais que eso era lo que yo quería? ¡Muchísimas gracias, amigos! Bueno, amiguitos de Super Babylandia, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ahora vamos a seguir con la fiesta y dejadnos en los comentarios cuál de estos tres regalos os ha gustado más. Y ya sabéis, tenéis que suscribiros al canal de Libia y el Hada del Agua, a Hada de Fresa y a nosotras. ¡Un besito! ¡Muah! Super Babylandia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!